¡Los a ti morí! Bienvenidos a Ancaria, estamos en SACRED, y por fin hemos llegado a este puto sitio. Sin rencores, eh, pero... Pero es que vamos. Y nada, he encontrado un portal de estos chulos y sigo cogeriendo... ¡Ey! Esta tira, ¿verdad? Sí. A ver... ¿Quinto elemento? Venga, que hay cinco, venga. Vale. Te equivocaste. Y como lo has cagado tú, yo tengo que ir a tomar por culo... Bueno, esto es un huevo de dragón que me ha dado a un tío por ahí. ¡Ey! ¡12.000 de oro! Venga. Y... A ver... Ah, coño, pues no está tan lejos. A ver por dónde se va. Vamos a buscar bien el camino antes de liarla. A ver... No parece difícil. Ahora empezaré a ir por donde yo creo que es. Y... No sé. Se romperá el juego. Por ejemplo... Por ejemplo... A ver... Por aquí puedo ir. Directamente. Hostia, qué brazochotas, ¿no? ¿Tenéis bichos de esos ahí? Como si nada... Ah, es un zoo. ¿Es un zoo? ¿En serio? ¿En serio tenéis un puto zoo de enemigos? ¿Pero qué gente enferma es esta? Por favor. En fin... Supongo que tiene que haber de todo. ¿Qué pasa, Sadar Ring? Ay... Hostia, pues este me ha parado bastante los ataques. 3.000 de experiencia. Ya se está notando que esto se complica. Eh... Por cierto, las arañas esas que... Como la que había en el zoo, que... Creo que sí fue en el anterior capítulo que maté una. Y me quedé como... Aunque no sabía... Si había matado algún boss importante o algo. No, parece que son medio normales. Porque ya... En lo que hizo fuera de cámara de... Buscar el camino chulo. Tuve que matar otras. Y que nada. No pasa nada. ¿Y tú qué te cuentas? Hostia. ¡Yyy! Un jabalí. ¡Eyy! Un tío caballo. Otro tío caballo. Hostia, pues estos son de los que dan experiencia chula. No, pues solo tengo una poti de mentor. Vale. Les matas primero al caballo y luego a ellos. Interesante. Joder. Es que se paran un montón de ataques. Tienen que tener esquive altísimo. Venga. 6Ks de experiencia. Un solo tío. Ey, podían... Ah, no, he desmontado. Venga. Se nota que aguantan más. Hostias. Y dale. 6Ks de experiencia. He cogido algo... Joder. Mirad las tociones que he tenido. Ey, de mentor. Bien. A ver. Monta pony. Sí, este ya tiene nombre. Va a ser pony a partir de ahora. Todo magos. Es que mira que... Me jode porque... Bueno, aparte de que pegan bien... Son los que hacen lo de los rayos. ¿Veis? A eso me refería. Demonio menor de fuego. Venga, vale. A ver si vais a palmar. Solo estáis alargando vuestra muerte. Al que sí que se la alargó, al tío se me está colgó. Venga, deja de dar por culo. Me he ponido los cojones. A ver, por aquí. Se ha dado rims. Vale, uno muerto. Ah, bueno, un caballo muerto. ¿No os interesa matar a uno del todo o desmontar a los dos? Es que son 6Ks por el tío más 1K por el caballo. O sea, 7Ks por cada... Es una pasada. ¿Cómo osas hacerte llamar líder? Eso sí, aguantan bien, eh. De ese montón de carne que tengo detrás... No aguantan como un dragón, pero... Poco menos. Bueno, dragones de hace unos cuantos niveles que no lucho contra ninguno. Que son casi 7Ks. Más el del caballo. Hostia, este como está huyendo, se la está comiendo bien. Mejor, mejor para mí. Y he subido donde ven, normal. A ver... Por aquí arriba. Ya tenemos que estar cerca, ¿no? Por aquí abajo. No sé por dónde es... Por aquí, bien. Argo las de estas son las que... Bueno, eran menores. Las que había en el segundo piso de... De lo de las comportas. La presa o lo fuera. Esto se puede leer o algo. Parece que no. Que eso es la entrada. ¿Pero qué me estás contando? Ah, pues sí. Un teleport. Bueno, por lo menos lo marco en el mapa directamente. El atajo. Lo cual... Con la historial que tienen estos hijos de puta, es de agradecer. Bien. Eh... Haz que teclar a la Q. Porque, como no matan a estos a la primera vez, son muy pesados. Del grupo de enemigos pesados están los magos. Luego los esqueletos. Magos, esqueletos y después las momias que empujan. Y es lo de siempre, o sea... Hay los gusanos. Los gusanos se me han vuelto muy pesados. Porque lo que hacen... Es que está auto planeado. Es que... Te engancha uno. Y justo cuando se acaba el stun, te engancha otro. Y así... Y realmente es que... Tampoco tienen daño como para preocupar, pero... Pero... Eso... Hace muy pesado el viaje con ellos. A ver... Liches. Bueno, dos casas de experiencias también. Hmm... Porque todo tiene que ser mazmorras. Y aquí... Me parece que poción de no muertos constante. Pero vamos, sí o sí. ¡Uy! ¡Qué brasas! Ahora todo me estudea. O sea, es una cosa... Yo creo que no era tan... Quejica. ¡Ey! Un báculo. Que no tengo intención de usar, pero bueno, es un báculo. Otra por culo. 31... Me parece que mejora este. Sí. Como veis, he vendido toda la... Bueno, casi toda la mierda. Y ahora en cuanto entremos a luchar con esos... O sea, poti de no muertos. Que es la oreola azul. Es que imaginaos si esto... Si estuvieran volviendo a salir todo el rato. Un poco. Bien. Demonio de las arenas. Que sí, que eres muy guay. Que puedes empujar a la gente. Yo te puedo matar y no voy presumiendo de ello. Ojo, pensé que ya estaba aquí la mesión. Pony. Ven. No está muy lejos. Uf. Hostia, ¿esto qué es? Malpia negra. Eso es un poco racista. La verdad es que el modelo mola. Lagarto. Más arpías. Arpías, arpías. Ah, vale. En un momento he pensado que era un dragón. ¿Veis? Ahora sí me voy a tirar una porción de mentor. Porque son... Los oncecas de la araña. Más todo lo que dan estos. Allí abajo hay una arpía élite. Que no había visto, pero bueno. Parece que quedó mejor. A ver. Y vamos a matarla rápido. Ah, no es... No es... Tocha, tocha. A ver. Esta... Madre mía, lo lo meto. Hace mucho que no me transformaba ya. Me ponía la sed de sangre. Joder. Joder. Que sí, que eres un pesado, coño. Ah, sí, sí se avanza rápido. Tío. Estoy hasta los cojones de cuevas. Ay, ogros. Espero que este ya sea el sitio bueno. Y no sea otro paso más. Porque ya... Me llevo mareando un buen rato. Ay, ogros. 3K, los ogros. Buah, genial. Y San Rims. Ah, pero estos no son como los del otro lado. Esto es una mierda. Venga, ¿eso qué es? La salida a otro sitio. Otra fase de la misión. Ábrete. Mi mente estaba pensando, no, una llave no, una llave no. Se nota que ya se me ha acabado. Pero bueno, medio nivel con la poción. Así que GG. ¿Y dónde estamos? Más ogros. Un ogro élite. Y una... Ahí... ¿Qué? Ahí está. Jefe ogro, goblins. Goblin gordo. Bueno, pues... Me imagino que ya es ahí. Entonces... Nada. Acabaré yo el camino en lo que queda. Y ya en el próximo capítulo... Lo cogemos desde... El castillo ese. Que a ver qué... Lo que tenemos que hacer. Así que nada. Nos vemos en próximos capítulos de Sacred. Y en el resto de selecciones de Monster Games. Que son todas muy, muy interesantes. Hasta luego. end... Pedaz.